Aún faltan unos días para que Chanel y su eslo Mopis en el escenario de Pala Alpitur de Turín, Italia, y la expectación en España sigue disparada por Eurovisión 2022. La cantante es una de las favoritas a alzarse con la victoria en el certamen musical, lo que ha provocado que varios alcaldes de nuestro país hayan ofrecido sus ciudades como aspirantes a acoger Eurovisión 2023. La última en pronunciarse al respecto ha sido la alcaldesa popular de Torremolinos, Margarita del Cid, quien ha manifestado su intención de llevar a cabo una solicitud formal si el próximo sábado 14 de mayo Chanel vence. Sería, sin duda, una oportunidad para el conjunto de la Costa del Sol, ha declarado a Europa Press. En un acto para presentar los eventos del orgullo LGTBIQ, la alcaldesa popular de la localidad andaluza ha aprovechado para realizar el anuncio. Del Cid ha recalcado que Torremolinos posee todos los mimbres para convertirse en una sede digna del Festival de Eurovisión. Otras poblaciones que han pedido ser sede Torremolinos no es la primera en hacer pública su intención de acoger el certamen musical más conocido del mundo. Antes, otras ciudades como Valencia ya declararon sus ganas por ser una de las sedes aspirantes a Eurovisión 2023. Su alcalde, Joan Ribó, así lo confirmó hace unos días y la capital valenciana aspirará a albergar el festival si gana es lomo. María Izaguirre, directora de comunicación y participación de la corporación RTVE, ya dejó claro que, aunque una localidad española desee ser una de las sedes, algunos de los requisitos los exige la propia organización del concurso musical. La ciudad anfitriona tiene que ser una ciudad muy potente. Hay una serie de requisitos que son imprescindibles que los marca la propia organización como tener un aeropuerto cercano, tener una determinada capacidad hotelera, dijo Eizaguirre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.